Tengo un beso que puede matarte, que puede matarte, que puede matarte Tengo un beso que puede matarte, que puede matarte, que puede matarte Me estás mirando, pero sé Desde muy, muy lejos Siento tus ojos ardientos Pero estoy muy lejos Tengo un beso que puede matarte, que puede matarte, que puede matarte Tengo un beso que puede matarte, que puede matarte, que puede matarte Y mi beso puede matar Y mi beso puede matar Y veo tus ojos de macarras brillando en la oscuridad Brillando con desesperanza, buscando confianza Tengo un abrazo, puedo matarte Mi beso puede matar Mi beso puede matar Mi beso puede matar Tengo un beso Puedo matarte Puedo matarte Puedo matarte Mi beso puede matar Mi beso puede matar Tengo un beso Que puede matarte Que puede matarte Mi beso puede matar Mi beso puede matar Tengo un beso Puedo matarte Gracias por ver el video.